y qué pasa mi brother bienvenidos al canal aquí el joker gaming rl en un nuevo vídeo para vosotros mi brother y unos parceritos antes que nada un saludo ahí para el parcerito juancho que me pidió este truco para moderar el centro de operaciones model vale requisitos para este truco mi brother pues vamos a necesitar nuestro remolque antiaéreo como pueden ver yo tengo mi remolque antiaéreo ya modeado con llantas blanco puro cubierta de dólar todo eso bien guapo vale llantas de venís placas llanto en vidrio verde etcétera 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 bueno mi brother si ustedes no tienen este remolque antiaéreo modeado pues yo se los puedo regalar vale así que una mi brother como pueden ver yo en esta cuenta con este personaje de mujer no tenía lo que viene siendo pues el remolque antiaéreo modeado el centro de operaciones móvil perdón y bueno pero como ya tenía mi remolque antiaéreo modeado como pueden ver este es el remolque antiaéreo vale este chiquitico que tenemos aquí y el centro de operaciones móvil pues es este grandote vale y bueno qué vamos a hacer vamos a pasarle esas llantas del remolque antiaéreo al centro de operaciones móviles vale y bueno de primerito mi brother como pueden ver vamos a entrar donde dice personalizar centro de operaciones móvil vale que vamos a hacer de primero mi brother vamos a entrar a la parte principal vale a la pintura principal y a la cabina perdona esta parte de la cabina bueno qué vamos a hacer aquí mi brother yo creo que mucha gente ya conoce este truco porque es viejísimo y aún está funcionando al día vale en pues ahora en la fecha domingo 27 de septiembre del 2020 vale y bueno tenemos que pintar parceritos la parte de adelante del mismo color que la parte de secundaria o sea la parte principal tenemos que pintarla del mismo color que la parte secundaria en la cabina vale y en el remolque en la parte de atrás del vagón yo digo re bueno en este vagón de atrás la vamos a pintar del mismo color mi brother vale como pueden ver yo a la parte de adelante a la cabina de adelante le puse blanco mate y entonces tanto a la principal como a la secundaria vale porque en las dos partes nos aparecen principal y secundaria presten atención bueno como ya hemos pintado la cabina del centro de operaciones móviles yo lo pinté de blanco para no confundirme vale usted lo pueden pintar de cualquier color que ustedes lo recuerden y así les queda más fácil el truco mi brother así que bueno parceritos como pueden ver pintamos la parte principal como la parte secundaria del mismo color yo en este caso le puse blanco mate para no confundirme vale y bueno ahora que ya hayamos pintado nuestro centro de operaciones móvil yo lo pinté de mate blanco vuelvo y les repito vamos a retroceder y vamos a entrar donde dice personalizar remolque antiaéreo vale ahora una vez que estemos aquí en el remolque antiaéreo presten mucha atención mi brother este truco es súper fácil y súper sencillo y bueno simplemente vamos a pintar la parte principal del mismo color que hemos pintado el centro de operaciones móvil vale entonces yo en este caso pinté de blanco mate pues el centro de operaciones móvil y ahora tengo que pintar el remolque antiaéreo recuerden que este es el remolque antiaéreo vale el que tengo chetado así que bueno lo pinto de blanco mate tanto la parte principal como la parte secundaria vale como pueden ver aquí me aparece pintura secundaria pero no se ve de todas maneras yo lo pinto de todas maneras lo pinto de blanco mate como pinté el centro de operaciones móvil para que no me vaya a dar ningún error vale mi brother así que bueno ahora parceritos una vez que ya hemos pintado lo que viene siendo pues el remolque antiaéreo simplemente retrocedemos retrocedemos y nos quedamos en este menú como si fuéramos a entrar de nuevo a personalizar el remolque vale pero simplemente nos quedamos ahí damos doble botón ps nos unimos a un compañero que esté jugando gta 5 online y simplemente lo que vamos a hacer mi brother es unirnos a un compañero que esté jugando gta 5 online vale o nos podemos unir a una comunidad donde también esté jugando gta 5 online y pues nos unimos allá cualquier compañero de gta 5 online yo en este caso lo hice con una comunidad y bueno una vez que nos manda la nube mi brother en este caso a mí me dio un error que no podía entrar a la sesión del compañero pero bueno creo que lo único que tenemos que conseguir es que nos suba a la nube y una vez que me baja de la nube pues ya no ya tenemos lo que viene siendo el centro de operaciones móvil con las llantas del remolque antiaéreo vale este truco es súper súper viejo mi brother y pues bueno es increíble que esté funcionando pues hoy domingo 27 de septiembre del 2020 vale este truco ya lleva funcionando madre mía creo que más de dos años y es una auténtica pasada ahí le comparto pues al parcerito juancho y a todos los brother que no se sepan este truco pues bueno ya van a poder moderar su centro de operaciones móviles y bueno como pueden ver parceritos una vez que entramos a la sesión por invitación oa la sesión del amigo o lo que sea mi brother pues ya parceritos vamos a ver nuestro centro de operaciones móviles con las llantas del remolque antiaéreo vale recuerden que al principio del vídeo yo le mostré que el centro de operaciones móviles estaba normal vale con esas llantas negras que le quedan en la parte de atrás porque las llantas de la parte de atrás no se modean nunca vale no sé por qué pero es muy difícil modear el vagón de atrás vale solo se modean las llantas de adelante del centro de operaciones móviles vale uno parceritos el que no tenga pues el remolque antiaéreo los invito a que se suscriban al canal que activen la campanita y bueno que me dejen un comentario agradable para yo regalarles el remolque antiaéreo regalarles coches modeados aviones modeados coches especiales de seguro ser etcétera etcétera mi brother así que bueno los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierda ningún contenido de gta 5 online o algún otro videojuego vale así que bueno también les digo mi brother que una vez que ya tenemos el el centro operaciones móvil modeado pues ya podemos pintar de cualquier color nuestro centro operaciones móvil vale o sea una vez que ya hemos completado el truco pues simplemente ya podemos venir aquí donde está ese señor que es como el mecánico de aquí del búnker y bueno ya podemos pintar tanto el centro operaciones móviles como nosotros queramos y también el remolque antiaéreo vale recuerden que lo único que hacen ya al final es cuando ya pintan el centro operaciones móvil y ya pintan el remolque antiaéreo retroceden se quedan en ese menú como si fueran otra vez a entrar al remolque antiaéreo o al centro operaciones móvil y lo único que hacen es unirse a un compañero que esté jugando gta 5 online se unen a la sesión del amigo y ya van a ver su centro operaciones móvil súper chetado vale y bueno parcerito les mando un abrazo para todos espero que pues este vídeo sea de gran ayuda espero que los haters no dejen comentarios ya que pues obviamente ya sé que este truco es viejo y que tales y que tales que pascuales pero pues bueno hay gente que por lo visto todavía no se lo sabe como el compañerito juancho y bueno me agrada que pues le pueda colaborar en algo vale un saludo ahí para el parcerito juancho y para todos los miembros del canal los espero más tarde en un directo vale al parcerito el tecebas pichucha juan pablo califas al parcerito marking al parcerito cristian gracias a todos ahí por el apoyo un saludito para luna para miguelito para orbin la buena con todo mi brother y bueno mi brother hasta aquí el vídeo y todo y nos vemos más tarde en un stream chao chao un saludo un saludo